Tras la denuncia de Visión 6, el Ayuntamiento ha procedido a limpiar estos solares abandonados. Nos ponemos hoy de nuevo en contacto con quienes denunciaron la situación y para sorpresa de todos, la limpieza no ha sido la que se esperaba y se necesita. Confirmado que no han limpiado nada, además, lo que han limpiado lo han echado hacia adentro, que tampoco te creas que han recogido las podas todas. Vamos, que no han hecho nada, que dicen que no les corresponde porque eso es privado. O sea, insisto que eso es mentira y aunque sea privado es una parte. Y aunque sea privado, el subsidiario es el Ayuntamiento. El problema continúa. Estos vecinos llevan años conviviendo con ratas, con todo tipo de suciedad y con los restos de botellones constantes. El Ayuntamiento ha procedido a su limpieza, decía, pero la realidad es que solo ha quitado el polvo. Alcalde y concejales responsables eluden responsabilidad alguna. Dicen ante un solar privado no pueden actuar. Mentira. Puede ser privada una parte, pero la otra esta, en especial, que donde se concentra toda la suciedad, esta es totalmente municipal. El Ayuntamiento es responsable de lo que constituye un grave riesgo medioambiental y vecinal. Ya el Partido Popular actuó en un caso similar en Imaginalia, obligando al propietario a hacerse cargo de su solar. Pero a este alcalde, si no le afecta, no existe. Especialistas en limpiar la casa por fuera, en dar imagen, pero solucionar lo que es solucionar, que lo hagan otros.